La colza, el cultivo de moda en Castilla y León, desde hace dos, tres años está teniendo problemas. En la nascencia y en la siembra. Lo vamos a ver en estos 20 minutos de Campo Salmantino, además del tiempo y la lonja de este 15 de octubre. Arrancamos. Ya nos encontramos en la parcela que se sitúa en Peñarandilla y tengo aquí a mi izquierda a José Ángel Vicente. Muy buenas tardes, José Ángel. Hola, buenas tardes. José Ángel, estamos hablando de colza. ¿Cuántas hectáreas tienes tú sembradas en la actualidad? Pues hay unas 30 hectáreas sembradas. ¿Está en regadío o en secano? Normalmente suelo compartir la mayoría secano y algo de regadío, pero este año ha coincidido y es todo secano. Bueno, tenemos entendido que quizás la superficie en regadío puede que haya aumentado un poquito más, pero en secano se ha disminuido un 50% en toda Castilla y León. No sé si es tu caso, si has sembrado más este año, si has sembrado menos. No, yo normalmente vengo sembrando la misma cantidad porque soy socio de Acor y entonces procuro sembrar para completar el cupo que a mí me pertenece en Acor. Depende de si siembro regadío o siembro algo menos en secano y si no siembro en regadío, pues siembro algo más en secano. Entonces en secano esa vez más o menos tienes lo mismo sembrado que eso para completar el cupo, ¿verdad? Sí, sí, normalmente este año tengo un poquito más porque no he sembrado regadío y es por si quieren hacer y podemos completar el cupo. José Ángel, ¿qué le está pasando a la colza? Pues no lo sé, el año pasado fue un muy mal año, sobre todo en nascencia. Yo de 33 hectáreas que tenía sembradas el año pasado, me quedaron 3 hectáreas de regadío y 30 tuve que levantar porque o no nacieron o hubo parcelas que nacieron pero se secaron porque no tenía humedad. Entonces la gente tiene miedo a la nascencia porque este año vamos por el mismo paso. Como no llueva y no llueva ya, pues no sé yo si nos van a nacer. Entonces el miedo es ese, a la nascencia en secano, claro, en regadío, en regadío las siembras, las riegas. Yo he visto ayer mismo yendo por la autovía en Encinas, he visto ahí una colza nacida, claro, en regadío. En regadío, pero no en secano. Sí, sí, en regadío. En la ciudad porque supongo que la han sembrado y la han regado, o sea que normal. De hecho hay muchísima gente que está abandonando un poquito la colza y se está pasando a otros cultivos, quizás como el girasol. No sé si conoces más gente que ha dejado la colza o... No sé, porque por esta zona no hay mucha gente que siempre colza. O sea, estoy yo, están ahí unos hermanos en Coca de Alba y bueno, hay gente que esporádicamente ha sembrado, pero tampoco por rutina ha sembrado. Entonces en esta zona tampoco se es muy... No es característico. No es característico. Entonces no se puede tomar una nota determinada de eso. Bueno, ¿cómo está el terreno? ¿Cómo le incide el clima para que pueda hacerse una buena nascencia? Bueno, pues el terreno está fatal. Aquí precisamente se pudo hacer algo de labor porque cayeron 25 litros. Entonces se pudo dar una vuelta de chisel, dos vueltas de chisel mejor dicho que la di y la sembré aquí sobre pajas. Yo por norma general me gusta más sembrar sobre barbecho y algo sobre pajas, pero este año el barbecho que tengo es una tierra muy pedregosa con muchas piedras. Y he estado buscando unas variedades de colza de línea, porque hay colza de línea y de híbrida, de línea para echar más kilos por hectárea, echar más semilla por hectárea y no he sido capaz de encontrar línea. Entonces para meter muchos kilos por hectárea de colza híbrida me sale carísimo. Y si no he hecho ahí más kilos por hectárea, más cantidad de semilla, me arriesgo mucho la nascencia. Aparte de un año normal que fuera que lloviera normal, y por eso he desistido de sembrar el barbecho este año. Y lo tengo todo en pajas donde he podido prepararlo. ¿Cómo se debe preparar el terreno y cómo se hace esa siembra? ¿Ha venido con retraso? Cuéntanos un poco. En secando, vamos, el terreno para preparar, el terreno es como todo. Cuanto mejor preparado está, mejor nace todo. Lo mismo me da colza que cereal, que los cultivos de regadío. Lo bien hecho bien parece siempre y cuanto mejor esté el terreno, mejor es la nascencia, mejor es la siembra y mejor es todo. Para preparar, pues lo primero, sobre todo si vas a sembrar en pajas, como he hecho yo este año, lo suyo es que te llueva algo, por lo menos algo, para poder hacer unas mínimas labores. Luego en siembra, pues yo por ejemplo esto está sembrado con máquina normal de cereal. Se está atendiendo ya mucho a la máquina neumática, a las máquinas de remolacha y maíz y demás. En cerro, en marco a 50 para luego hacer labores entre medias, como se laboreaba la remolacha y demás. Bueno, yo aunque tengo máquina neumática, la tengo a cerro muy ancho, no tengo tractor preparado para el cerro estrecho y la siembro con la máquina de cereal. ¿Y qué tiempo nos tiene que hacer? ¿Tiene que haber más lluvias? Ahora aquí para el secano, para que nazca, o llueve o no nace. Simplemente, eso es como todo. O llueve o no nace. Esto si no ha llovido desde que se sembró, supongo que si llueve pronto, porque lo ideal sería que ya estuviese nacida, porque cuanto antes nazca mejor. La cosa puede tener un problema, que es que cuando esté pequeña, teóricamente aguanta hasta 3 grados bajo cero la planta. Luego ya cuando ha hecho la roseta, cuando ya el ciclo vegetativo es un poco mayor y ha hecho la roseta, dicen que aguanta hasta 15 grados bajo cero. Yo nunca he tenido problemas de heladas hasta el momento, pero... O sea, tiene que haber nacido antes de que vengan las heladas. Las heladas, y vengan heladas fuertes. Heladas débiles, la colza recién nacida, teóricamente, teóricamente no la daña. Teóricamente. A mí nunca me la, hasta el momento nunca me la he helado, pero la teoría es esa, que más de 3 grados bajo cero te puede helar una colza. Pequeña, es recién nacida. Bueno, una vez, si tenéis suerte y nace la colza, tiene buena nascencia, después, ¿cómo son los tratamientos? Porque tenemos entendido que algunas veces sufren ciertas plagas, como el pulgón y demás. ¿Cómo se debe hacer esa vigilancia? ¿Qué plagas son las que tienen? ¿Y qué remedios le ponéis o a posteriori? Aquí lo primero, si le da por nacer la colza, porque estoy viendo ya que ya están naciendo las gramíneas, es el cereal del año pasado, y en esa otra tierra igual. Las gramíneas, la colza no nacerá, pero las gramíneas y la hierba ya están naciendo. Entonces, lo primero es echar un antirraminio. Luego, un problema que suele haber también en el mes de febrero, normalmente, es el gorgojo del tallo de la colza, que normalmente hay que tratarla para a los adultos. Cuando empiezan, tanto las casas comerciales como a Cor, a mí me suele mandar avisos a Cor, tienen unas trampas que te detectan cuando hacen los primeros vuelos el gorgojo del tallo. Entonces, hay que matar a los adultos, porque una vez que el gorgojo ha hecho la puesta en la planta, ahí ya no matas nada. Entonces, normalmente a Cor te dan los avisos, o incluso las casas de semillas dan los avisos, y tratas con... a ver, no me acuerdo ahora, el producto se me va... Bueno, un producto fitosanitario, con lo que está autorizado. Y hay años que son problemas de pulgón, y hay años que no. Entonces, cuando hay pulgón, pues también hay que... el pulgón, por norma general, tratando las veras de la parcela, si ves las primeras colonias de pulgón, no tienes que tratar la parcela entera, solo tienes que tratar... No hay que entrar, sino alrededor. Solo alrededor. Tratando las veras alrededor, es suficiente. Y por norma general, no hay más tratamientos. José Ángel, aparte, a pesar de esta mala racha que está pasando la colza, bueno, según los expertos, nos indican que la rentabilidad de la colza no se puede comparar ni siquiera al del cereal, es muchísimo superior la de la colza. Tú, cuánto... ya no en este, que igual es un año anódino, pero en unos años normales, ¿cuánto sueles recoger kilos por hectárea de media, aproximadamente? Pues en años normales podemos irnos a 1.500... en secano, hablando de secano, ¿eh? A 1.500, incluso a 2.000 kilos por hectárea en años normales, de herras buenas, la colza tal vez como todo, también te clasifica el terreno... estas plantas de raíces pivotantes te clasifican el terreno mejor que ningún cultivo. El terreno bueno está la colza de maravilla y el terreno malo se queda, pues como todos los cultivos, pero se les nota más como te lo clasifica. Retabilidad, ya te digo, en un año normal puedes irte de 1.500 a 2.000 kilos por hectárea en secano. El año pasado, por ejemplo, ¿cuánto recogiste? El año pasado, en secano, nada, porque se me fue toda. El año pasado en secano, nada, porque la tuve que levantar toda. O sea que... La sequía que hubo, ahora los problemas de nascencia... No me nació, no me nació, entonces... y la que nació se secó. El año pasado, nada, en secano, absolutamente nada. Y en esta corremos el riesgo de que no nazca. En esta corremos el riesgo si nos llueve estos días, mañana, pero en condiciones, porque si van a caer 4 o 5 litros... El problema es que te caigan 10 litros, por ejemplo, no se cale bien la tierra, la colza está ahí arriba. Si nos ponemos a buscarla no la encontramos, seguro, porque es tan pequeña que no sé, se ve fatal. La colza germina, pero si abajo no hay humedad, que es lo que pasó mucho el año pasado, germina, no encuentra humedad esa raíz y se seca. ¿Cuántos litros, por ejemplo, necesita una colza? Yo creo que si cayeran por lo menos 20 o 25 litros no habría ningún problema, pero si te caen 10 litros... De hecho, tengo en tordillos una colza que acabé de sembrarla lloviendo, cayeron 10 litros, hay trozos que han nacido la colza y trozos que están sin hacer y no sé yo qué va a pasar ahí. Entonces, mínimo, para mi gusto, para mi gusto mínimo 20 litros para que se empape todo bien. Vamos, que los agricultores de colza estáis nerviosos, ¿no? A ver qué hace un año más, a ver si podéis recoger o os pasa como el año pasado. Yo, de hecho, ya he estado segura. Yo soy de los que hacen seguro, con agroseguro, y ya está segura. Detrás de ya está segura, luego que sea lo que Dios quiera. Uno no puede correr el riesgo, ¿no? No, cada uno es como... Hay gente que dice que los seguros son una mierda. De parte tienen razón, porque, bueno, mejor me callo, ese es otro tema. Bueno, pero si no aseguras tu cosecha ya, malo. Yo aseguro. De hecho, ya te digo, el año pasado por lo menos cobré algo del seguro. Poco fue, pero algo cobré del seguro. José Ángel, tema de precios. Ya sé que es muy complicado hacer una estimación, pero si, por ejemplo, aquí naciese, igual daría menos cantidad, ¿no? Haber zonas donde no ha habido buena nascencia. ¿Tú crees que eso subiría el precio de la colza? ¿O se bajaría? Igual hay mala calidad. Yo pienso que el tema de precios, estamos ya en un mercado mundial, y el que aquí nazca o no nazca, eso ya no tiene nada que ver. Ya estamos en un mercado generalizado, y el tema de precios... Igual que haya excedente o que haya poco. El precio va a ser el mismo. Yo pienso que sí, que el precio ya no lo marca el que haya más o menos cosecha en el país, o en la comarca, o en las naciones. El precio ya es un mercado mundial y es el que marca el precio. Los mercados de futuro, supongo, pero que eso es lo que marca el precio, para mi gusto. José Ángel, muchísimas gracias por atendernos. No hay de qué. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha abordado las negociaciones de la PAC y la Ley de Representatividad de las Organizaciones Profesionales. Repasamos todas las noticias de nuestro campo. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidió reuniones del Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios y la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en las que se han abordado, entre otros temas, las negociaciones de la PAC y la Ley de Representatividad de las Organizaciones Profesionales. Planas ha señalado que existe una voluntad de encontrar un acuerdo político sobre las perspectivas financieras entre 2011 y 2027, antes de las elecciones europeas del 2 de mayo, y ha avanzado que ya son 20 los países que defienden una PAC, con las mismas dotaciones económicas que la actual. En cuanto a la representatividad de las OPAs, el ministro ha explicado que, tras un detallado estudio de la norma, se han detectado una serie de dificultades técnicas para su aplicación, que aconsejan llevar a cabo una modificación de dicha ley. Esta fue publicada el 14 de julio de 2014 y tiene como principal objetivo regular el procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito nacional. La evaluación preliminar de riesgo de inundación en la Cuenca del Duero, correspondiente al segundo ciclo de la Directiva de Inundaciones, está ya en fase de información pública tras la revisión y actualización por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, un proceso que se ha concretado en la identificación y preselección de 26 áreas de riesgo potencial significativo de inundación, divididas en 216 subtramos que afectan a una longitud total de 473,21 kilómetros de masas de agua, frente a los 211 subtramos y 404,22 kilómetros de cauces afectados del primer ciclo de implantación. Una vez realizado el análisis pormenorizado de cada tramo y a partir de las consideraciones realizadas por técnicos de la CHD, se ha procedido a una reordenación respecto a la fase anterior, con 50 nuevos kilómetros definidos, y se ha propuesto la inclusión de nueve tramos más, que alcanzan una longitud total de 18,98 kilómetros. Ya se conocen los importes unitarios provisionales de varias ayudas asociadas para la campaña 2018, entre ellas la vaca nodriza, vacuno de leche y derechos especiales del vacuno de leche. El FEGA ha publicado los importes provisionales de varias ayudas asociadas para la campaña 2018. El pago de anticipos quedan en 91,82 euros por cada vaca nodriza, 126,94 por vaca de leche y 171,59 por derechos especiales en vacuno de leche para las explotaciones ubicadas en la península. El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 263.500 euros destinados a la adquisición de material desechable para la realización de pruebas diagnósticas a la cabaña ganadera durante 2018 y 2019. Los programas de vigilancia y erradicación de enfermedades de los animales de las especies bovina, ovina y caprina, tuberculosis, brucelosis, leucosis y perineumonía, tienen como objetivo último la calificación sanitaria del territorio de Castilla y León. Esta calificación supone la eliminación de un riesgo para la salud humana y la posibilidad de acceder al libre comercio de los animales, que de otro modo estarían inmovilizados o con destino únicamente a sacrificio. Todas estas actuaciones forman parte de la campaña de saneamiento ganadero anual y que en 2019 se ha adjudicado por 4,2 millones de euros, lo que incluye la recogida de muestras en campo, mataderos, industrias de transformación de cadáveres, la remisión de muestras a los laboratorios oficiales incluidos en la red de vigilancia epidemiológica, la comprobación de la identificación de los animales como medida sanitaria y el sacrificio de los animales de las especies objeto de los distintos programas. La Consejería de Agricultura y Ganadería comenzará a abonar a partir de este martes 17 de octubre los primeros pagos de la PAC de 2018. La Junta de Castilla y León comenzará a transferir los importes correspondientes al 50% de las ayudas directas por superficies solicitadas por los agricultores y ganaderos en el primer semestre de 2018, a diferencia del año anterior cuando se abonó el 70% debido a la climatología adversa. La previsión es también efectuar en este mismo mes de octubre el anticipo de las ayudas directas ligadas a los sectores ganaderos de vacuna de leche, vacas nodrizas y por primera vez las ayudas asociadas al ovino caprino por un importe estimado en torno a 42 millones de euros. Entre la segunda quincena de octubre y la primera quincena de noviembre, en concepto de anticipos, se abonarán 400 millones de euros, lo que permitirá dotarle de liquidez para afrontar el inicio de las labores de la campaña de siembra de 2018. La Administración se compromete a transferir, antes del 31 de diciembre de 2018, cerca del 95% del volumen total de las ayudas directas solicitadas, compromiso fijado al inicio de la actual legislatura en un 85%. Toca mirar al cielo y ver cómo cotizan las diferentes variedades de la lonja agropecuaria salmantina en esta sesión del 15 de octubre. El signo de repetición predomina en la mesa de cereales de la lonja de Salamanca, a excepción de la cebada, que suma un euro, y el maíz, que desciende otro. Disminuye también la cotización del girasol, un euro para el alto leico y dos euros el 9,244. La alfalfa deja de cotizar, las leguminosas repiten y la paja sube dos euros, colocándose para el paquete grande en 37 euros. La mesa de vino camina por la escena de los descensos, sobre todo en lechazos, que han bajado 20 céntimos todas sus categorías. Pasada ya la festividad del pilar, el consumo disminuye. Los corderos mantienen el mismo precio. Nuevo descenso para el porcino de capa blanca, dos céntimos para salecto y normal, y uno para el graso y cerdas. Continúa el conflicto comercial, por comprar excedentes a menor precio. En el ibérico se mantiene el signo de repetición, a excepción de lechones, que baja en tres céntimos, debido a la escasa demanda en consumo. Continúan los problemas en la mesa de vacuno de carne, sobre todo por la exportación hacia el mercado turco. La mesa de la lonja de la Diputación opta por no alterar las cotizaciones. La repetición se marca en todas las clases y categorías, a excepción de toros y vacas, que se ajustan en tres céntimos por debajo del precio de la semana anterior. El signo predominante en vacuno de vida es el negativo. Bajan todos los machos seis céntimos, y las hembras otros tres céntimos por la pesadez en las transacciones del mercado. La asistencia al mercado este lunes ha sido una ocupación de 1.847 animales. Se han contabilizado también 165 vacas. Hasta aquí los 20 minutos de programa de Campo Salmantino. Les dejo con unas fotografías que nos envía Hermenegildo González, desde Alaraz. Nos vemos el próximo lunes en una cita más de su programa favorito de campo. Hasta entonces, consuman productos salmantinos sin dudarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!